¿Qué es una startup? Es una empresa que está en la etapa inicial. No llega ni siquiera a convertirse en PyME, sino que pasa de startups a una gran empresa. Ejemplo, Facebook, Google. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es el objetivo ahora que tiene la provincia de Misiones. Y todo esto se enmarca en Silicon Misiones, un gran parque tecnológico y de innovación que va a trabajar en el marco del parque del conocimiento. Ahora se firmó un convenio de capacitación, de colaboración con dos empresas multinacionales. Samsung, que ya tiene experiencia trabajando aquí en la tierra colorada, y Telefónica Argentina. El objetivo es brindar el know-how, como se dice en inglés, es decir, los conocimientos y todas las capacitaciones y las teorías a los emprendedores, a los jóvenes, a aquellos que tengan ideas y que quieran materializarlas en esto que se llama la economía del conocimiento. En el marco de las acciones de consolidación de Silicon Misiones, el polo de diseño y desarrollo más importante de la región que construye la provincia, se firmó este jueves por la tarde un convenio con las empresas de tecnología Movistar Argentina, del grupo Telefónica, y Samsung Electronics, promoviendo el intercambio de tecnologías y conocimientos entre el sector público y privado. Nosotros creemos mucho en la colaboración público-privada, creemos que el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la innovación no puede ser solo de un solo sector, ni de una sola compañía, sino que tiene que ser, de alguna manera, de forma mancomunada. Esta iniciativa que tiene la provincia de Misiones en relación al Silicon Misiones es muy importante, es muy importante que se desarrolle y para nosotros es muy importante poder formar parte de este proyecto. Quizás lo más relevante es que se va a desarrollar talento, se va a desarrollar talento que no va a tener que irse del lugar donde vive y que ese talento va a seguir desarrollando otros talentos, con lo cual creo que ahí hay un aspecto humano muy fuerte que la tecnología permite hoy y que esto que está haciendo la provincia de Misiones es muy importante en ese desarrollo. En un encuentro que vinculó a los protagonistas por teleconferencia, se concretó este acuerdo de colaboración que permitirá sentar las bases para introducir nuevas prácticas de innovación abierta con base tecnológica. El reconocimiento de que la inteligencia, sumado al conocimiento y al desarrollo tecnológico, es el verdadero poder que mueve este mundo, más aún pensando en la salida de la pandemia que nos toca vivir, es que la apuesta central que está haciendo nuestra provincia, hoy abriendo una rama, la rama de la economía del conocimiento, implantada en un parque del conocimiento anterior, con vigencia ya totalmente implantado, totalmente conformado, da la garantía para recrear un entorno tecnológico, un entorno innovativo, un verdadero ecosistema disruptivo. En esta pandemia donde muchos han encontrado el oportunismo, Misiones ha encontrado la enorme oportunidad de poner a prueba todo aquello que en el desarrollo de estos últimos años no solamente se fue pensando, sino también se fue concretando. La construcción que vivimos hoy y los resultados que tenemos hoy no son una casualidad, son causales de una convivencia política institucional con una mirada fija, que es la igualdad de oportunidades para todos los misioneros. También esto permitirá realizar acciones conjuntas para mantenerse cerca de los emprendedores digitales y sus innovaciones, fortalecer los ecosistemas de emprendimiento y generar oportunidades estratégicas de negocio y oferta comercial. Como lo veíamos en el informe, esto se enmarca también en la Ley de Economía del Conocimiento, una ley que es única en el país y que promueve, entre otras cosas, las vocaciones tecnológicas. Es decir, brindar orientaciones vocacionales a los jóvenes estudiantes de la Tierra Colorada y demostrarles que hay muchas carreras que tienen una gran salida laboral. Carreras relacionadas, como lo dice el nombre, con la economía del conocimiento. Ingeniería, tecnología, robótica, programación, un mundo de posibilidades al alcance de los jóvenes de la Tierra Colorada.